Amor perdido Si como dicen es cierto que vives Dichos así Vive dichosa Quiz otros labios te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un probador? Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que vive el placer Que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor No es necesario que no te aborrezco 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 No es necesario que no te aborrezco